Tiempo, dale, dale, lo llevo, dale Vamos, vamos Lo llevo, lo llevo, lo llevo Vamos, vamos, vamos Lo llevo, lo llevo, guarda, bien paradito, bien paradito, bien paradito Me acomodo, si no, eh, lo dejo, me acomodo Y ahí voy, eh 30 segundos, vamos Vamos, vamos, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó, Arbusto, ahora? Ahí encontramos la olma del zapato, eh Vamos, vamos, vamos Vamos, que se termina Últimos 15, vamos Vamos, que es la última, vamos, que es la última 10 segundos, vamos Vamos, sigo, 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 a ver que termino 5, 4, 3, dale Tiempo Abre un poco